Hoy inicia la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. El presidente confirmó que no asistirá. Acudirá el canciller Marcelo Ebrard. En las elecciones de este domingo para seis gubernaturas, Morena lleva ventaja en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La oposición del PRI-PAN y PRD en Aguascalientes y Durango. Y dictaron prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Está acusado de peculado y asociación delictuosa. El rey Felipe VI de España recibió las cartas de embajadores, entre ellos el de México, Quirino Ordaz. Y Katia Echazarreta se convirtió en la primer mexicana en ir al espacio, la mujer más joven de Estados Unidos en salir de órbita. Y su viaje lo dedicó a México. Capitán Archie, el cielo. Querida Paola, ¿cómo estás? Iniciamos una semana con mucho calor, lunes y martes con 28 grados y nos va a llover hasta miércoles y jueves. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Paola. El primer ministro británico Boris Johnson conservó su puesto gracias al apoyo de la mayoría de diputados conservadores en la moción de censura. Está motivada por una asistencia a una fiesta en plena pandemia. Gracias a todos.